Manuel Guerrero, un mexicano británico que estuvo preso en Catar, según él, por ser homosexual, denunció condiciones inhumanas en centros de detención del millonario país árabe. Así lo hizo en una conferencia de prensa el martes, un día después de regresar a México. Catar, otra vez siendo uno de los países más ricos del mundo, mantiene centros de detenciones en condiciones inhumanas e insalubres. Y el mismo Estado no garantiza el debido proceso al promover la tortura física y psicológica, y no provee asesoría legal ni de traducción. Esto no solo es una violación de los derechos humanos, sino una mancha en la conciencia global. Empleado de una aerolínea en Catar, Guerrero fue acusado de posesión de drogas y sentenciado a seis meses de cárcel en junio, pero la justicia le otorgó libertad condicional y el 12 de agosto salió de Doha. El mexicano insiste en que la policía catarí escondió esas sustancias en su apartamento y que su captura en febrero fue producto de una trampa, cuando agentes organizaron una reunión a partir de un perfil falso en la aplicación de citas Grindr, popular entre la comunidad LGBT. Quiero decir que mi arresto no define quién soy, pero sí ha reforzado mi convicción de que debemos seguir luchando por un mundo donde todos, sin importar nuestra orientación sexual o estado de salud, podamos vivir con dignidad y libertad. Guerrero, que vivió siete años en Catar, denunció su detención como una violación de los derechos humanos y haber sido privado de su tratamiento contra el VIH mientras estuvo en prisión. Según él, la persecución contra la comunidad LGBT recrudeció en Catar tras el Mundial de Fútbol de 2022 y denunció que los cataríes homosexuales suelen ser encarcelados y sometidos a terapia de conversión por 30 días. La organización Human Rights Watch denunció en 2022 que mujeres transgénero detenidas en Catar fueron obligadas a participar en terapias de conversión como requisito para salir de la cárcel. Gracias. 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 Gracias.